Señor Presidente, pues aquí esperamos hacer la exigencia formal, la ley tiene maestros, alumnos, todos los de la política, buscando que es verdad que podamos empezar en la fecha. Lucerno, como nos hizo la promesa, creemos en nuestras palabras y esperamos que nos debemos a poner a la imposibilidad que podamos hacer. Nosotros con el secretario, con el comité en el futuro de la ciudad y maestros, desde la ciudad de México, desde la ciudad de México. Pero queremos empezar en agosto, con nuestros alumnos, en ese plan. Usted bien sabe que aquí en la situación de que están, ahorita, los muchachos no pueden trasladarse en el clima de esta clima y en un clima difícil, entonces necesitamos apoyar a Ciudad de México. Y yo le voy a contestar la respuesta a nosotros del Aysen y Caliento, estamos dispuestos a ayudarles. Hemos tenido ya la reunión con él, que es de educación, allá en el Rocío. Tuve una reunión con él ahora, hace dos viernes, allí estuvo el gobernador, donde estoy esperando que venga la educación para empezar a hacer los trabajos. Nosotros del municipio, vamos a empezar nosotros, ya le he dado la orden a él, de ir cerrando. Nosotros no somos del municipio, porque no nos corresponde al municipio, pero estamos viendo las necesidades de todos ustedes y vamos a empezar a cerrar lo que es el área de arriba, y la reforzando nosotros. Pero la educación, quedamos de acuerdo, adelante del gobierno, ahora que nos y todos, viernes, el pasado, en agua fiesta, quedamos, y que pronto él va a estar aquí para empezar a hacer los trabajos ya de ahí, de control. ¿Quién es el municipio? El de Secretaría, se llama este... Ah, señor. El cual que me dio el manderazo, el vino, ya estuvimos allá, estuviste aquí presente, me acuerdo cuando me dieron la promesa, que entre el conjunto íbamos a trabajar todo esto, para poder llevar a cabo la terminación de ese conal de. Tenemos nosotros ya un proyecto de él, lo que tenemos metido, que es lo primero que nos interesa la educación, lo tenemos metido en lo que es el fondo minero, y pues parece que alguien está ahí en la sorpresa que nos va a caer lo que es el municipio del fondo minero. Eso ya lo tenemos planeado para... tenemos una cantidad destinada, los proyectos están metidos en México, pero desgraciadamente no los han detendido, pero parece que ya lo van a liberar, y por favor de Dios, estamos para ayudarlos de veras, echarles la mano en todo. Y nosotros y yo que hemos planeado lider, anduvimos ahí en la escuela, la semana pasada, que no se... sin fijos ahí, que está volviendo la posición, porque ya compramos hasta bloque, va a ir cerrando los salones de arriba. Me perdía que nos vayan ocupando así, que sean unos salones, que tengan sus baños, y después ya vemos cómo lo ocupamos, para que la gente esté bien, ahí, que se empiecen los nuevos unidos, para empezar todos los primeros unidos, justamente al final de apoyo, y aquí le estoy diciendo ahorita, le mando a decir al de, al de Educaciones de Hermosillo, al de la Secretaría, que vengan y nos apoyen, que nos apoyen, porque él tiene un acuerdo, que íbamos a terminar, y está por ahí. Pero era así, y lo vamos a hacer de acuerdo a corazón, que fue algo de decisión. Y creamos en su palabra. No, la vamos a cumplir, porque sinceramente fuimos, ya en base vamos a mandar la máquina, entrando esta semana la vamos a mandar para que empiece a limpiar todo el de hoy, que van a ver y los cambios. Nosotros también nos ponemos a la salud de... Hasta él me dijo, vamos a hacer un auditorio, pero primero hay que terminar y esperar... Lo que se hace en el auditorio, le dije, no, pueden venir a platicar muy poquito, pero hay que analizarlo, porque le corresponde a ellos, pues, ¿entiendes? Pero sí, por favor, el señor, el barrio, sinceramente, arriba lo vamos a terminar en el municipio, si no nos ayudan primero. Por favor, le digo, ya tenemos el bloque, ya tenemos todo, hemos estado analizando, ya fuimos de jueves y viernes, y queremos empezar a limpiar y todo, que quede parecido que se haga limpio. Estamos grandes, que la puedan agradecer mucho más. Yo creo que yo creo que va a haber 500, 600, 300 saludo. Que se vaya a desarrollar y lo va a ir así. Se lo vamos a agradecer mucho con nuestros compañeros que tenemos aquí, y confiamos en el de siempre. Hemos confiado en usted y en su palabra. Y por eso, por que usted me lo permita. Así es, y va a seguir estando. Muchísimas gracias por lo que nos dejamos. Con el señor Pio Bayo, y se lo prometemos. Ya queda, si no le hayas la ayuda, señor Carito, a nosotros, nosotros nos correspondemos por un poco a poco, pero por la ayuda de todos ustedes. Claro que sí. Y nos vamos a hablar por teléfono cada vez cuando esté conmigo para allá, para que ustedes vayan viendo cómo vamos a avanzar. Claro. ¡Aquí está, no sé! Por favor, N. S. Y. Bayot, que tenga un bonito día y espera su orden. ¿A qué hora de comer? Claro que viernes. A él tras el alejón. Bueno, dale, dale. ¿Qué vio me sirve? ¿Qué vio? ¿Qué? ¿No? ¿No te vengan? No, pues nada, nada. No, pues nada, nada.